¡Ahhh! 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 Bueno, estamos grabando a Luzer que antes se llamaba Afro no sé si te acuerdas Mauricio Este video en los prometidos deuda yo te había dicho que iba a grabar la evolución del del porro que me habías regalado te dije que lo iba a cuidar y así estamos te voy a hacer unas demostraciones de lo que ha aprendido Luzer ahora de ejemplo, mira sentado ahí eso ya se lo sabía ya, chico pero te acuerdas que antes era medio loco con las pelotas con los perros, acabas de ver que estaba con un perro y no hizo nada, chico quieto ahí usar FUIS voy a poner estén sentado ahí si puede ser, mire eso mira sentado ahí dame la patita dame la patita eso, bueno quieto ahí quieto ahí quieto ahí No tengo ningún gobo No, no tengo ningún gobo Este es uno de los amigos del Diego, hijo mío También es amigo de Luzar ¿Viste? De verdad que se lleva bien con los niños, así que Bueno, qué mazo, eh Bueno, te voy a mostrar lo más importante Si te fijas, ya Luzar se graduó Como cumplió dos años Está sin collar Así que, estamos todo bien Luzar, está aquí Ahí te voy a presentar a esa amiga, mira Tronfo, Luzar, la pelota La pelota Pues que le conseguimos una amiga también Si Por ahí lo movió el video No sé sumar un video con otro Luzar Esa es la va encima Ahí va Viste Ahí está Suelta Ahí, solta la pelota Viste, fue lo más importante Lo primero que le tuve que enseñar Porque No solo solta la pelota Sino que suelta los perros, los gatos Entonces, fija ahí Indiferencia total La presencia de otro perro Aquí yo le puedo dar órdenes sin mover las manos Nada, el día entiende todo el lenguaje Suelta Senta ahí Eso, sacudete Senta ahí Échate 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 Ya, está concentrado en la pelota Así Ya Quieta ahí Quieta ahí Quieta ahí Bueno, no siempre sale Pero sí Hace tiempo que no salí a la calle también Yo estaba en examen, así que Y eso, eso por ahora No sé si te interesa Te puedo grabar más videos Con el cultivo La presencia de los humanos Con otros perros Pero esa es la fisionomía del perro ahora Está súper sano Vacunado de la antirrábica Desparasitado Eh... Estuvo resfriado Así que también lo llevé Y estaba con medicamento Pero ya se le pasó Está inscrito acá En la comuna de acá también Con el veterinario y todo Así que... Y su nuevo nombre es Usar No porque sea el Usar de la muerte ni nada Sino que por su vestimenta negra Y su chaqueta blanca Y eso, pues No sé qué más decir ¡Valentina! Vamos a jugar un rato con la Valentina A ver si resulta ¡Usa! Estamos concentrados en la pelota, sigue ¡Usa! ¡Usa! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡No! Este sí sabe bien, claro Mira ¡Si! ¡Taque! ¡La pelota! ¡Suelte! ¡Suelte! sweet buen chico ya un besito